El canal católico de la familia Su escuelita de espiritualidad Contenido la filiación divina Y su programa, la Biblia Ilumina tu vida Hermanos y hermanas, viernes Viernes, primer viernes De julio Siete, viernes siete Julio, el séptimo mes del año Ustedes saben, hermanos y hermanas Que me encantan los números bíblicos Pero no me malinterpreten Porque un día dije, me encantan los números Sin incluir el bíblico Dice una señora, fray, ¿cuál será el que va a salir el domingo? Ay Dios mío, no hermana, no son los números bíblicos El siete, hermanos y hermanas Es el número que más aparece en la Biblia El siete El número que más aparece en la Biblia Y el siete En todas las tradiciones religiosas Simboliza Perfección Plenitud Totalidad Hoy siete De julio Séptimo mes De julio Del séptimo mes del año Hermanos y hermanas Viernes primero Primer viernes Del mes séptimo Que coincide hoy estamos a siete Ustedes saben, hermanos y hermanas Que todos los viernes primeros De cada mes Hago una invitación A mis hermanos De la hermandad De la hermandad del sagrado corazón de Jesús Y la invitación es que ellos Asuman en su parroquia Donde están La adoración El día entero Los viernes Veinticuatro Los veinticuatro horas del día Comenzando El viernes a las doce de la noche Y terminando el viernes A las doce de la noche El círculo completo Asuman eso por favor La hermandad del sagrado corazón de Jesús Y sería Un medio Eficaz De cómo lograr la oración perpetua De una forma De una Una modalidad Una modalidad Para lograr la oración perpetua En una parroquia ¿Cuál es la modalidad? Que los grupos apostólicos Asuman esa responsabilidad Los catecúmenos Los carismáticos Emaús Legión de María Los francicanos Los cursillistas Los catequistas El coro Que asuman Esto es una modalidad sencilla Hermanos Hermanas Por ejemplo Los francicanos Los Estos tres grupos Tradicionales Antiquísimo En la iglesia Hermandad del sagrado corazón de Jesús Legión de María Legión de María Y los francicanos Y los francicanos Que asuman Por ejemplo El viernes Según en los tres Porque a veces No hay suficiente A los francicanos Los Los La hermandad del sagrado corazón de Jesús Y la legión de María Repito Son los tres grupos Tradicionales En la iglesia Lo más antiguo También está La tercera orden Del 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 Carmelo Son un grupo Antiquísimo A los francicanos Terciarios Los fundó Francisco Lo más probable Es el año 1321 Siglo 13 Entonces hermanos Hermanas Vamos a A trabajar 1221 Perdón 1221 Vamos a trabajar Hermanos Hermanos Entonces nuevamente Exhorto A los Mis hermanos Queridos Que pertenecen A esta devoción Tan hermosa Del sagrado corazón Donde ustedes estén En su parroquia Asuman Los viernes Pero todos los viernes Todos los viernes Todos los viernes La oración Perpetua Y únanse a otro grupo Si hay terciario A los terciarios Legión de María Pero asuman ese compromiso Los viernes La oración al Santísimo Corresponde A la hermandad El sagrado corazón De Jesús Las 24 horas Comenzando a las 12 de la noche Y terminando a las 12 de la noche Las 24 horas Dos personas Se necesitan 48 personas Son dos personas Por cada grupo Por cada hora Y repito Es una forma de decirle A los carismáticos Asuman algunos días Carismáticos Los tres grupos Así Fue lo más numeroso En la iglesia En nuestra arquidiócesis Son los carismáticos Los Los Catecúmenos Y en maús Y están también Los cursillistas Entonces La oración perpetua Puede organizarse Con esta modalidad Los grupos Comprometer a los grupos De las parroquias Dos grupos Asuman un día Un grupo numeroso Una parroquia Donde hay muchos Muchos miembros Por ejemplo En Paz y Bien Hay parroquias Donde hay 12 Más de 12 comunidades Del camino Más de 12 comunidades Del camino Dos comunidades Ya hay Es suficiente Para la oración perpetua Solamente con un grupo El camino En muchas parroquias Es el grupo Un grupo sólido De asumir La oración perpetua Lo carismático Y en maús En maús Lo cursillista El coro Los mismos niños Ya de niños Con cierta madurez espiritual Se les puede una hora Fácil para ellos Entonces hermanos Esto es la otra prioridad Que tenemos nosotros La primera espiritual Es la iluminación Llegar a la conexión Con la esencia Conexión con la esencia Con mi esencia Soy hijo de Dios Que esa conexión Crea la conciencia Y la conciencia Crea la certeza Son tres términos Pero que se dan simultáneamente Lo primero es la conexión Porque no hay vida Sin conexión La vida humana Y la vida Comienza con una conexión Si el permetosoide No se conecta Con el óvulo femenino No hay vida Si el Espíritu Santo No desciende Sobre nosotros Y nos une Con nuestra esencia No hay vida Es el Espíritu Santo Que nos despierta Entonces sin conexión No hay vida Sin conexión No hay vida Lo primero es la conexión La conexión Crea la conciencia Y La conciencia La certeza Entonces la prioridad Uno es La conexión Con la esencia El despertar La iluminación El estado de gracia O el estado de santidad Y la segunda prioridad Ya a nivel Material Exterior Es la adoración Perpetua Y el rezo Del cenáculo En todas las parroquias De la iglesia católica Son las dos prioridades Fundamentales De la iglesia hoy Santidad Y oración Santidad y oración Estado de santidad Y oración Y de eso brota La pastoral La pastoral Eficaz Que va a llegar A la gente Pastoral con los jóvenes Con los adolescentes Con los adultos La pastoral Penitenciaria La pastoral Juvenil Tan importante Hermanos Hermanas Preparar a nuestros jóvenes Que asisten A los centros Educativos Superiores Amueblarlo Intelectualmente Para que puedan defender Su fe En los recintos Académicos Sin tener Vergüenza Sin sentirse Acorralado Intelectualmente Por un profesor Que quiere Acorralar su fe Y ridiculizarlo Tenemos respuesta Hermanos Hermanas Para defender Nuestra fe Como dijo Pedro Den razón De su esperanza Tenemos Argumentos Para dar razón De la esperanza Bien hermanos Hermanas Démonos Prisa Entonces hoy viernes Primer viernes de julio Día 7 Esta convergencia El séptimo mes Exaltamos nuevamente A la hermandad Del sagrado corazón De Jesús Donde quiera Que ustedes estén En su parroquia Asuman ustedes La adoración Todos los viernes Al Santísimo Y auxílense De otros grupos Auxílense De otros grupos Para lograr Esas 24 horas Los viernes Hay que darse prisa Hermanos Hermanas La humanidad No anda bien Pero nosotros Podemos arreglarla Los católicos Podemos arreglar La humanidad Que no anda bien Ya decía San Juan Pablo II Cuando tengamos Adoración perpetua En todas las Parroquias del mundo Habrá paz En la humanidad Adoremos Al doctor De la paz Y al maestro De la unidad Según San Cipriano Obispo y mártir De la Santa Iglesia Católica de Roma Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu Hijo amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!